Una tragedia producto de la lluvia, la velocidad, lamentablemente murieron tres chicas. Y este es el video impactante de cómo fue este accidente cuya causa... Mirá cómo vuela el auto a toda velocidad, pasa tan rápido que casi no lo ves. Ahí lo vemos de vuelta, fíjate, muerde el guardarriel y vuela el auto. Esto fue a la altura del kilómetro 47, ahí murieron las tres chicas lamentablemente, se ve cómo pierde totalmente el control, vuelca y termina chocando. Eran tres jóvenes las que murieron en este accidente. Abigail Estefanía Flores, que era la conductora, tenía nada más que 20 años y las otras dos eran hermanas. Risa Quimey López, de 19, y Yeila López, de 24. Todas eran oriundas de la localidad bonaerense de Ramos Mejía. En su cuenta de Instagram, horas antes de este accidente fatal, Estefanía reposteó un video subido por Yeila en el que muestra a las tres en un boliche, celebrando Halloween, jugando, bueno, disfrutándonos de su edad y de su momento. Escribió junto a una bandera de China y etiquetó a sus amigas. La conductora también solía compartir imágenes y videos diferentes. En las salidas se perdieron tres vidas, lamentablemente, en un accidente que se podría haber evitado. Muy jóvenes, y vamos a hablar de, mientras vemos este terrible accidente que se llevó a la vida de estas tres chicas.